Lo dijimos el otro día en otros medios, es la Cristina histérica de todas las elecciones. Es la Cristina histérica que dice voy, no voy, voy, no voy, como en todas las elecciones. En alguna elección. ¿Vos recordás que Cristina se haya lanzado un año antes? José, a mí me suena bastante chocante la palabra histérica, el término histérico. Me refiero a que en todas amadas... Indecisa le colocaría. Digamos, un poco más fuerte que indecisa. ¿Te acordás que la última vez que se presentó, abriendo las sesiones del Congreso, Cristina Kirchner dijo no se hagan los rulos, como diciendo que no se iba a presentar. O sea, directamente daba indicios de no presentarse y se terminó presentando. En todas las elecciones se llamaba que no se iba a presentar y se presenta. Lo de allá fue un lanzamiento. De hecho, por eso propone un pacto social, por eso habla de todo lo que habla. Por eso también ese modelo de Cristina, como decíamos en una época, la Cristina Buenita. Fue una postura eso. Fue una postura en escena, evidentemente. Sí, dale Javi. Pero utiliza la imagen de Berger Bar. Me parece que no solamente porque sea setentista, no es casualidad, pero no es solamente porque sea setentista, sino que me parece que es uno de los ejemplos de cómo el peronismo pudo articular con un sector de la izquierda, sobre todo en esos tiempos. Berger Bar venía del Partido Comunista. No era militante activo, candidato del PC, pero sí era un empresario del sector del Partido Comunista que tenía intereses muy poderosos en la Argentina. Pero está claro que ella, en el mensaje de ayer, quería tirar una mano para qué tipo de empresariado estaba buscando en esta etapa que se viene. Y lo decíamos ayer. Es interesante esa parábola de Gelbar. Porque... O sea, para vos explica muchas cosas que haya utilizado Gelbar. Sí, claro, porque es un empresario honesto, es un burgués nacional. Yo trato de entender lo que vendría si Cristina le toca nuevamente gobernar a Argentina a través de los pequeños gestos, como dice José, o de pronto de la gestualidad, de la Cristina tibia, la Cristina medida, virtuosa, desde el camino del justo medio aristotélico, y a través de la señal que te da nombrando a Gelbar. Por eso lo vamos a repasar en una placa. Le hago una pregunta, ¿el acuerdo de Gelbar era por dos años? El acuerdo de Gelbar era por dos años. Porque, digo, acá lo quiero unir con esto. Acá lo quiero unir con esto. Acá lo quiero unir con esto. Cristina ayer habló de un pacto, un nuevo pacto, o un nuevo contrato social con el ciudadano. Lo nombró a Gelbar. El Gelbar fue por dos años. Sí, y no duró. Hace poco, Máximo... No duró, no aguantó. No, pero inicialmente, en intentos, fue por dos años. Y Máximo hace poco, y a mí me llamó la atención, habló de dos años. Dijo, le vamos a pedir al FMI que no se ponga nervioso por dos años. Por dos años le vamos a pagar. Que nos tiene que dar dos años. O sea, estoy uniendo a aquello de Máximo. Mario Nauro también dijo que por dos años. Bebo, Bebo, Bebo. Perdón, chicos, perdón, me ordeno. Lo que dice Fer, tomame lo que dice Fer. Anotámelo, porque se lo vas a contestar. ¿Qué me querés decir de Gelbar? ¿Vos lo viviste a Gelbar? No, era chico, pero recuerdo que no duró mucho. No, no duró mucho por... Perdón, Bebo, Bebo. Para poner un ejemplo de un ministro que el plan no duró nada. Pero no duró nada por unas tensiones políticas y porque hubo una derecha peronista que no lo quería Gelbar porque lo consideraba, como dice él... Vení, vení, Bebo, ayúdame. Hay dos cosas, vos tenés razón. Esto es lo que Bebo quiere explicar. A ver, dame... Ayer que usted le habló de Gelbar. Vamos a hablar de Gelbar, a ver. ¿Por qué arrancan con Gelbar? Gelbar es de la CG, contrario a la Unión Industrial Argentina. Tiene razón él. Esta es la señal que está dando. ¿Por qué lo nombra Gelbar? Gelbar está con la pequeña y mediana industria, con el empresario nacional. En la Unión Industrial Argentina están más los otros, los grandes. Me seguís a mí, en esto Bebo, para entender aún más. Dale. Si vos tuvieses que trazar un paralelo hoy, ¿a quién representa Gelbar y de quién...? Hoy no hay nadie. ¿Representa Gelbar hoy no hay nadie? ¿Que representa Gelbar con esa... ¿Pagani estaría representado por él? ¿De Arcor? No. ¿Mindling? Tampoco. No. Dame más empresarios. No, Mercado Abierto, no. ¿Mercado Libre? ¿Mercado Libre? Tampoco. No. ¿Las Pymes estarían representadas por él? Tampoco. ¿Pero cuál es la fuerza de la primera? Roca, Roca, Tecín y Roca podría ser. Pero es muy difícil, es muy difícil porque Gelbar estaba muy jugado. ¿Lo que tenía Gelbar que no ves de eso nada en algún empresario de hoy? ¿Qué representa qué? Que tenía Gelbar que hoy no lo ves en ningún empresario. La fuerza que tenía la CG en ese momento. Era tan fuerte como la Unión Industrial Argentina. Era muy fuerte porque había un empresario nacional mucho más poderoso que el que hay ahora. Ahora, en la época de Mene, se extranjerizaron casi todos. Y de Pymes, ¿no? Y de Pymes. ¿Dónde eran las empresas? Estamos hablando de todos empresarios actuales de grandes empresas, como Pagani de Arco, como Roca, que eran los que en ese momento estarían representados en la Unión Industrial Argentina. Gelbar representaba a pequeños y medianos que, de alguna manera, son varios de los que... Sí, en aquel momento, y son de los varios de los cuales hoy están presos en la Argentina después de los 12 años y medianos. O sea, llega Kahn por el poder y lleva Gelbar y se hacen este... Estos son algunos de los puntos del acuerdo que los tipos llevaron adelante. Incluso se le aprueban los montoneros, le aprueban a Gelbar. Absolutamente. De acuerdo. Y los montoneros aprueban a Gelbar. Sí, totalmente. Es más, cuando vamos al charter de la Comoscú, lo reciben a Gelbar como si fuera un primer ministro, Breis Neff y todos los muchachos. Y yo estaba, yo te lo conté a vos, estaba con el jefe de montoneros de prensa que dirigía noticias, Bonasso, y yo le digo, mirá cómo lo reciben. Y me dice, ese es uno de ellos, ¿cómo no lo van a recibir así? Él lo reconocían como una especie del Partido Comunista, un tipo muy importante a Gelbar. A ver, ¿congelamiento de precios? Bueno, congelamiento de precios. Llegás con mucha fuerza al congelamiento y además con los montoneros detrás. Esto fue en el 70 y... 73. Dale. Cuando asume. Dale. Congelamiento de precios. Dale. Hay que vigilar, ojo, revisen los almacenes, no había supermercados, prácticamente muy pocos. Dale. Había que revisar los almacenes, perfecto. Los sueldos aumentan con una suma fija. El sueldo mínimo, aparte de la suma fija para todos, el sueldo mínimo sube alrededor del 20% en ese momento. Sí. Entonces tenés congelamiento de precios que se cumple a rajatabla, porque además lo vigilaban y cerraban. Dale, veo. Y tenés esto. Suspende las paritarias por dos años, cosa que no le gusta a la CGT porque le quitás poder. Si ellos no pueden discutir el salario, ¿cuál es el poder de los sindicatos? No le gusta. Ahora, ¿quién podía negarse? Nada. Todos aceptaron. La Unión Europea Argentina, la CGT, los empresarios, la Bolsa de Comercio, el campo, todo, porque llegaba un gobierno con fuerza. El PBI, en 1973, sube 4,5%. Se arranca de golpe. La desocupación, no había desocupación. Cae del 6,1 al 4,3. Nada. Nada. Y después la inflación era cero. Por ocho meses fue cero. Pero entonces tiró un plan que funcionó. Un plan funcionó. Pero esto es aplicable a hoy. Todos los planes funcionan al principio. El problema es la continuidad. ¿Cómo, Agustín? Estamos en la Argentina. A ver, Agustín, ¿cómo, Agustín? Duró un año este plan. Un año. Un año duró. Un año. ¿Sigue la placa? Sí, para allá vienen después los 74. Claro, claro. Yo quiero ver cómo termina esto. Ya sabemos. Dale. Ya sabemos cómo termina. El primer año fue todo lo de antes. Vamos al 74 fue el segundo año. O un año, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Al principio vos te mantenés el precio congelado porque te persiguen. ¿Qué pasa? Desabastecimiento. Empiezan a faltar mercaderías. Empiezan a faltar. No, no hay. A este precio no hay. A este precio no hay. Pará, me gusta. Ponémelo de nuevo al tape este del principio. Me gustó. Vi una Chevy ahí. Qué lindo. Vi una Chevy. Bueno, ahí está la gente. Estaba haciendo cola porque ya estaban faltando cosas en todos lados. Si vas a ver una carnicería en esta imagen. Era un Faglan. Era un Faglan. No, poné el nuevo león. Entra ahí. Entra ahí. Entra ahí. ¿Podés entrar ahí? Mirá. Mirá ese fa. Me muero. Dice la cola para el estupendo. Ahora, discúlpame. ¿Qué te hace acordar esa cola? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué te hace acordar esa cola? Decilo, Agustín. ¿Qué? ¿Venezuela? Venezuela. Pará, Agustín. Acelerá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo aceleró el Tocor Rodríguez? No, pero esperá. Hay una cosa que es cierta. Pero lo vio. Últimamente a Venezuela lo vio. Pará, pará, pará. Tengo esa rachada. Perdón, Fer. Pero sí, la imagen es exactamente la misma. O sea, la imagen del desabastecimiento es siempre esa. Siempre la cola del supermercado. Lo que digo, a ver, Agustín lo lleva a Venezuela. A mí me lleva hace, ¿cuánto? 46 años. Sí. 43 años. No hay nada para armar que no sea tan... Tan viejo. ¿Qué edad tenías ahí vos? Pero como nombró a Gelba. Y yo tenía 11 años. 11 tenía así. Pero es a la primera. El 74 tenía 9. 9 veñitos. Yo tenía 3. Fer, no te vayas tan atrás a coger el control de precios de Moreno. Pero no puede ser que no haya nada... En la época no había ni tampones. Que no sea volver 46 años atrás. Sí, pero además, yo si querés te hago, la próxima semana te hago toda la historia de todo lo que empieza bien y termina mal. Dale, Bebo, seguí. Porque en Argentina la calecita funcionó siempre. Empieza el desabastecimiento. Ahora suben los insumos importados. Sí. Y entonces aumentan los costos. Los empresarios piden aumento de precios, ¿no, muchachos? Porque con estos precios no los puedo mantener si no va a haber desabastecimiento. ¿Y qué pasa a la CGT que tiene mucho poder? Porque además Perón le estaba dando manija a la CGT para enfrentarse con los montoneros. Era Lorenzo Miguel contra los montos. La CGT quiere revisar los balances de las empresas. A ver si es cierto que le aumentaron los costos. Y le piden por ley que ellos puedan intervenir en los balances de las empresas. Maravilloso. Maravilloso. Ahí empezaba el... Ya ves el clima. ¿Ya ves el clima cómo viene? Bien. Septiembre. Llega Gómez Morales. ¿Por qué? Ya no aguantaba más Gelbar. En ese momento, con la tensión entre los CGT, que te estaba cuestionando, no queremos a Gelbar. ¿Por qué? Porque Gelbar estaba cerca de los montos. Entonces la CGT le dice, pidan a Gómez Morales... ¿Quién era Gómez Morales? ¿Cómo? Gómez Morales histórico. Estuvo con Perón en la primera época. Pero lo reemplaza Gelbar. Lo reemplaza Gelbar. Lo reemplaza Gelbar. Pero, ¿qué dice Gómez Morales? Yo hasta acá llegué. Yo el ajuste no lo hago. ¿Qué decís, Agustín? No, no duró nada porque lo tuvo que hacer Rodrigo la justa. Mirá lo que pasó en un año. Gómez Morales dice, yo el ajuste no lo hago. Porque acá está todo atrasado. ¿A quién llaman? Viene el maravilloso Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo. Entonces, suben tarifas de importación. Llega Rodrigo y para acá está bien. Pasa el dólar en un día de 10 pesos a 24. ¿En un día? En un día. De 10 a 24 pesos. ¿Ese fue el Rodrigazo? Sí. En un día el combustible sube 190%. Ahora, de 10 a 24 es como si ahora el dólar se fuera a 100. Exacto. En un día. ¿En un día? ¿Qué dijo el tipo cuando clavó el dólar? No, él dijo, no, esto hay que ajustarlo. Además tenía el apoyo de López Regal. Tenía el apoyo de Isabelita. Pero no había muerto. Este fue el famoso Rodrigazo. El famoso Rodrigazo. Sabés que hay mucha gente del otro lado que lo vivió en situ. Y tú y lo vivió. Y se está recordando. Les quiero contar algo que es universal. ¿Cómo, cómo, cómo? No se podía andar por la calle. Contame eso, a ver. ¿Por qué? Era un desastre. No, porque pasaba lo falfor falco de los muchachos de la CGT con la metralladora saliendo por la ventanilla y por el otro lado de Montorneros también. Entonces, era un problema. No está hoy tan errado uno de Venezuela. La verdad que se le diría así. Pero bueno, de cualquier manera, ¿viste cuánto duró? Un año. No, pero ahora su buen problema de la Argentina en ese momento no era la economía. No, no, era política. Le pregunté a Bebo antes. El enfrentamiento de gente que estaba armada. Ahora entiendo un poco más por qué el término de dos años que planteó Máximo en ese discurso. Claro. Le dijo, le vamos a pedir dos años. También el tema de decir dos años comunicacionalmente es fantástico, porque es poco para mucho y mucho para poco. Ah, onda ahí. Me gusta eso. A ver, José. Claro, porque dos años es lo que podés aguantar. No es un periodo completo. Te coincide justo con la elección de medio término. O sea, es perfectito decir dos años. Bueno, dos años me aguanto. No está tirado porque está tirado. Un año parece nada, cuatro años parece mucho. Es como la persona, las mujeres que siempre, ¿cuántos kilos tienen de más? Tres kilitos. Porque no es ni mucho ni poco. Entonces no se siente mal, pero siempre tienen tres kilitos. Esto es lo mismo. ¿Cuántos años? Dos años. Los varones también. Es como el que tira un cheque a 90 días y dice, 90 días, ¿cuándo va a venir? Y al otro día hay que ir a cubrir. Quiero decirles, pará, quiero dar un dato y un consejo a todos los que nos están escuchando. De acuerdo con toda la historia, salvo la 1050 de los militares de la dictadura, acá siempre se protegió al que estaba endeudado y se castigó al ahorrista. De acuerdo con toda la historia, salvo la 1050 de los militares de la dictadura.